Ah, que no hay hombres buenos ya. Que estos hombres por ahí están al garete, no quieren trabajar, son infieles, los que están pendientes al jangueo. Mujeres, chach. Las mujeres ya no son como antes. No quieren hacernos en la casa. Tú eres un reguero y una cosa. Lo que quieren es chapear y huir del cuento. Ya no se consiguen mujeres buenas. Que no hay hombres buenos. Que no hay mujeres buenas. Los hay. Claro que los hay. La pregunta no es dónde están los hombres ni las mujeres buenas. La pregunta es qué estás haciendo tú, número uno, para conseguirlo o para conseguirlo. Y número dos, para retenerlo. Porque es muy fácil querer andar en Ferrari, pero lo que estás dispuesto a pagar es el pago de un Toyotita viejo. El hombre y la mujer ideal existen, pero son igual que la prosperidad económica. Es bien buena tenerla, pero requiere trabajo, esfuerzo y sacrificio. Antes de preguntarte por qué me toca un hombre malo o por qué me toca una mujer vaga o mala o una rega, pregúntate qué estás haciendo tú que atrae a tu vida personas que no son lo que tú quieres. Y qué estás dispuesto a hacer para atraer a tu vida personas como las que siempre has soñado y más aún, qué estás dispuesto a hacer para que se queden al lado tuyo. Anota el dato terrícola. Anota el dato terrícola.